Hola a todos, yo soy Luz Obrano y bienvenidos a un nuevo video Hoy sí que está haciendo un poco de frío, por eso aún estoy aquí en la cama pero hoy estoy haciendo mi dibujo para un concurso de la Fundación Debra México Como muchas saben o algunos no, yo tengo epidermolisis bullosa, mejor conocida como piel de mariposa y estoy en una fundación y esta fundación apoya a personas con este padecimiento y ahora hizo un concurso de dibujo, si hiciéramos un dibujo de nosotros o lo que quisiéramos expresar lo hiciéramos en un dibujo y para esto hicieron un concurso sobre todo para expresarnos y me parece una buena idea aparte de que hay un premio, la verdad que lo más importante es participar y expresarnos tener esta oportunidad o este espacio para poder expresarnos por medio de un dibujo y gracias a eso me di cuenta que me gusta, me gusta dibujar y claro, no sé, de verdad, no soy una experta pero haciendo todo esto sí me llama mucho la atención y quizás es una buena forma de expresar lo que sentimos por medio de un dibujo y bueno, ahorita yo aquí estoy haciendo, no sé cómo se le dice, creo que es un boceto por lo pronto, estas son algunas de las ideas que voy a plasmar en el dibujo que ya estaría concursando esto es una parte y aquí es otra, no sé, esas son ideas y después plasmarla donde ya va a quedar el dibujo sí, pero por lo pronto estoy haciendo esto, estas ideas no sé, padre, yo montada en un caballo esta es la hoja que voy a hacer, donde voy a dibujar y aquí tengo esto ya me dibujé yo según pues así va, pero tenía falta pintarlo y hacer la otra parte, la voy a hacer de este lado como los vieron creo que no soy una excelente dibujante pero creo que se distinguen bien los dibujos si parecen lo que son o lo que quiero expresar pues voy a seguir aquí dibujando y ya cuando lo termine les muestro para que vean cómo va a quedar o con el dibujo que voy a estar participando ¿sale? así que pues nos vemos más tarde ¡Gracias! 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 y pues parece que ya estoy terminando mi dibujo miren cómo va ya solo faltan algunos detalles pero pues ya, ya lo estoy terminando aparte del frío ya me siento un poco cansada de estar ahí pintando con los colores que no quieren pintar no sé por qué como que no pintan bien pero pues ya, ya estoy terminando ya me faltan algunos detalles pero pues ya se los muestro en cuanto esté listo, terminado ya para enviarlo al correo que tengo que enviarlo y pues nos vemos ahorita en un momento más y bueno, ya es el tercer día y ya terminé mi dibujo y ahora les voy a mostrar cómo quedó y ya también pues para enviarlo para el concurso ¿sale? así que les muestro cómo quedó mi dibujo vamos pues miren, así quedó ya este es el resultado final ya ahorita lo voy a enviar ya de hecho es el último día para enviar el dibujo y pues miren esta mariposa es por Debra la fundación y esta es por mi familia porque todos unidos siempre me han ayudado mucho y esta soy yo en un caballo pues porque me ha gustado montar ya hace muchos años que no lo hago de hecho desde que era niña pero me gusta mucho y sí, me gusta mucho el deporte como pueden ver aquí es pues una portería de fútbol este es el balón y sí, me ha gustado mucho jugar fútbol desde siempre y también me gusta andar en bicicleta que también fue otra de las cosas que hice mucho antes de usar sonda también me gusta mucho el béisbol y tuve la oportunidad de estar en un equipo de softball en mi comunidad y pues sí, me gusta mucho en sí el béisbol pero pues sí, también el softball y esta es una alberca me gusta mucho nadar desde niña me ha gustado bastante y estas cosas igual aunque me decían que no lo hiciera porque me podía lastimar no me importaba y me hacían feliz esta es de trabajo porque tuve varios trabajos me ha gustado mucho trabajar y me he esforzado mucho por tener las cosas que necesito solo lo indispensable y sí, me ha gustado mucho trabajar y esta de aquí lo hice en una forma de una nube estas nubes de pensando pues sí, porque esto es una de las cosas que siempre desde hace dos años he imaginado y pensado y creo que sí lo voy a lograr el poder comer pues no he podido comer muchas cosas pero sí, cositas blandas o postres sí, sí he podido comer y no pierdo la fe y la esperanza de que voy a volver a comer y a este pollito pues espere porque me voy a comer todo un pollito y pues sí, aquí me dibujé yo aquí también estoy yo pensando, imaginando lo que voy a lograr lo que voy a cumplir este es mi objetivo y se tiene que cumplir he dicho y pues este es mi dibujo con el que voy a estar concursando ¿qué tal? dejen sus comentarios para saber qué piensan de mi dibujo y cómo vieron mi dibujo eh está muy creativo la verdad no sé si voy a ganar o no creo que enciendo ese dibujo ya gané porque descubrí que puedo dibujar la verdad que antes del concurso no sabía que podía dibujar también digo no es una perfección ¿verdad? pero no sabía que podía dibujar así que hacía los dibujos que al menos se distinguieran un poco a lo que son pero sí, creo que gané en eso sí, ya con eso me siento ganadora porque descubrí algo en mí que no sabía que podía hacer y esto es dibujar y creo que no lo hago tan mal y creo que lo seguiré haciendo porque me gusta me relaja y es una buena forma de pasar el tiempo y bueno ahorita voy a subir ya el dibujo a la página donde nos dijeron que teníamos que subirlo y pues a ver cómo me va esperemos que bien pero de hecho ya me considero una ganadora por descubrir esto hacer un buen dibujo pues sí, por hacer un dibujo así que sí me gustó bastante como me dibujé y estaba muy indecisa les digo que estaba muy indecisa en hacer este dibujo porque yo no sabía dibujar o al menos no lo sabía que sabía dibujar así y yo digo ay no no voy a participar porque no sé dibujar y estuve así pensándolo tres, cuatro días hasta que dije bueno o nos están invitando a que participemos y pues hay que hacerlo ¿no? y sí pues ahí está el resultado ya ustedes lo vieron sólo comenten para ver qué tal ustedes qué opinan de este gran dibujo que hice con el que estaré participando y pues a mí sí me gustó bastante creo que plasmé lo que a mí en sí me gusta que siempre me habían dicho que no podía hacerlo porque me podía lastimar y aún así a mí no me importó yo seguía haciendo e intentando hacer cosas que a mí me gustaran que me llenaran que me sintiera bien o que me lastimaran no sé y después de hoy que voy a subir el dibujo voy a esperar cinco días para saber los resultados y ustedes por la edición y por todo en un segundo van a saber qué es lo que pasó si gané no gané o cómo me fue sale y quiénes fueron los ganadores ok así que bueno nos vemos en unos días más sale pues ya se llegó el día en el que ya publicaron los ganadores obviamente pues no gané esto consistía en votaciones yo recibí muchas votaciones le agradezco mucho a las personas que se tomaron el tiempo por votar por mi dibujo recibí más de 100 votaciones que fue muy bueno sí felicidades a los cuatro ganadores porque hubieron cuatro ganadores de cuatro diferentes categorías y pues muchas felicidades para ellos muy buenos dibujos la verdad si quieren ver los dibujos invito para que vayan a la página de Debra México para que puedan ver los dibujos y quiénes fueron los ganadores es igual pues para que sigan en la página de Debra en el Facebook y bueno lo que sí estoy contenta por haber participado y no haberme quedado con la duda de qué pasaría si hubiera ganado o no pues es importante intentarlo aunque pues no sabemos cuáles serán los resultados pero no lo sabrás si no lo intentas así que pues yo me atreví a participar y no gané pero gané algo muy importante que fue darme cuenta que puedo dibujar y que es algo que me gusta y me llena mucho de tranquilidad aunque todavía no lo hago muy bien pero sé que voy a seguir intentando y con la constancia creo que voy a ir mejorando mis dibujos pero pues igual ustedes no se queden con las ganas de hacer algo que quieren porque si no lo hacen nunca se van a dar cuenta de cuál es el resultado y luego vas a estar pensando de qué pasaría si yo lo hubiera hecho así que a lo mejor no nos quedemos con el hubiera y hay que intentarlo y bueno pues hasta aquí el video de hoy algo nuevo aprendido y estoy feliz por eso porque aprendí algo nuevo de mí que no sabía que estaba que existía y pues gracias por ver este video hasta el final no se les olvide suscribirse dar like y nos vemos en el siguiente ¿sale? adiós y cuídense mucho